Ante la amenaza de fuertes lluvias, seamos solidarios con los más vulnerables. Apoya a tus vecinos con atención y cuidado a quien lo necesite. Protege a tus mascotas y brinda techo a los animales callejeros. Coopera con las iniciativas para ayudar a las zonas más afectadas en tu comunidad. Sigue las indicaciones de las autoridades y mantente informado. La prevención es clave para la seguridad de todos. Telenort